Música Música Feliz, fieles todos, a Belén marchenos con gozo, triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, unidos veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, a Cristo el Señor. Venid, fieles todos, venid y adoremos, venid, fieles todos, venid y adoremos, O come ye, Lord, come ye to victory分. Come and behold him Lord the king of angels O come let us adore him O come let us adore him O come let us adore him In Christ the Lord O come let us adore him O come let us adore him O come let us adore him Cantada aleluya Solo el signo Cantada aleluya Solo el signo Y el pobre pesebre Yace reclinado Al hombre ofreciendo Eterna salvación El santo mesías El verbo manado O come let us adore him O come let us adore him O come let us adore him In Christ the Lord Ven, 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 ven Solo eres digno Cantaba Aleluya Solo eres digno Oh, como hoy tengo Dame las autoridades Oh, como hoy tengo Dame las autoridades Oh, sin Aleluya Mi amor es worthy Oh, sin Aleluya Mi amor es worthy Oh, mi amor es worthy Oh, sin Aleluya Oh, sin Aleluya Oh, sin Aleluya Oh, sin Aleluya Gracias.